La Organización de los Estados Americanos aprobó hoy por aclamación la petición de México de condenar el discurso de superioridad racial y la masacre del pasado 3 de agosto en El Paso, Texas, con saldo de 22 muertos, 8 de ellos mexicanos. En su sesión de este miércoles, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, escuchó a la representante mexicana, Lucelena Baños, pedir que el documento impulsado por el país latinoamericano fuera aprobado por consenso, lo cual sucedió inclusive con aplausos del resto de diplomáticos. El proyecto de condena fue presentado por la Misión Permanente de México y pide la más fuerte condena al ataque terrorista ocurrido en la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos de América, el 3 de agosto de 2019, en el que al menos 22 personas murieron y otras 26 resultaron heridas. La masacre del sábado 3 de agosto fue cometida por Patrick Crucius, de 21 años de edad, quien empleó un AK-47 con el cual disparó en un Walmart de la ciudad fronteriza tejana, en donde mexicanos acostumbraban a hacer compras. El presunto responsable declaró a las autoridades que había viajado por carretera desde McAllen en el mismo estado a fin de dar una respuesta a la invasión hispana de Texas. Desde la semana pasada se encuentra en aislamiento en el centro de detención de El Paso y bajo vigilancia a fin de evitar que intente suicidarse. Sin derecho a fianza, ha sido acusado de homicidio en un proceso tratado como terrorismo doméstico.